Hola que tal amigos sean bienvenidos a un capitulo mas aqui en tu canal de Aria el Valor y en esta ocasión traemos Clash Royale porque como ya lo vieron en el titulo del video vamos a usar el mazo de golem asi es traigo dos variaciones de este mazo que a mi me han servido mucho para ir aumentando de copas poco a poco la verdad es que se los voy a enseñar la primer variacion o la primera opcion para utilizar en este mazo con golem es el barril de duendes tambien tenemos a nada mas y nada menos que los esqueletos la princesa lápida, el bebe dragón, el mago, el golem y el montapuercos Ariel pero porque estas poniendo el montapuercos en este mazo es que cuando a veces se distraen mucho con el golem podemos lanzar al montapuercos de aquel lado y podemos dejar heridas dos torres aunque lo ideal es de atacar siempre por un mismo lado como todos los masters lo dicen y nos vamos sin mas por el momento a esta primer batalla asi es, una batalla que traemos muchas ganas de ganar y vamos contra Javi Beiraibet muy bien, no nos ha salido el golem a la primera pero me gusta poner la lápida por proteccion o por cualquier cosa que llegue miren, es lo que les estoy hablando ahi esta el mendigo y no vamos a poder lanzar al golem en este primer momento pero vamonos Ricky porque se va a poner buena la batalla ahi le voy a vencer rapidamente a su mago y pues vamos a hacer un poquito de daño vamos a mandar a los duendes vamos a mandar a los duendes se equivoco en el fuego que nos lanzo eh se equivoco en nuestro compicta asi que vamonos Ricky con el mago el mago, el mago ha hecho daño y nuestros barriles vamos a poner a la princesa aqui atras la puse muy atras para que destruya esos esbirros y mira tiene furia eh lo malo de la princesa es que es muy lenta es demasiado lenta para atacar asi que no hay que complicarnos no hay que acelerarnos irnos de una vez por la del rey vamos a poner a nuestro golem en este lado y vamos a esperar con nuestra lapida vamos a proteger un poco aqui vamonos, vamonos ah muy bien, muy bien no puede ser se me fueron los mendigos se me fueron los mendigos esqueletos contra los duendecillos y ahi llevamos proteccion ahi llevamos proteccion con nuestro golem muy poquita pero le van a llegar le van a llegar a ese mago asi que tranquilo el golem por lo pronto esta siendo protegido en estos momentos vamos a lanzar a nuestro querido bebe dragón para que se eche al plato a ese mago amigos ah desgraciado que si ha sacado la mendiga horda de esbirros eh y alla ese mago le hizo demasiado daño eh hizo demasiado daño vamos a esperar porque esta pelea la tenemos que ganar eh es asegurar la pelea en estos momentos vamos a tranquilizarnos vamos a calmarnos porque tenemos que destruirle nada mas y nada menos que la torre del rey vamos en estos momentos a lanzar al golem cuando ya tenemos destruido una torre les recomiendo de este lado porque se va a poner muy bueno ahi vamos a poner una lapida contra este mendigo y todos nuestros esqueletos de ese lado asi que aunque ponga furia el compita vamos a lanzar a nuestro montapuercos porque esta distraido en la parte de atras asi que vamos a hacer daño eh vamos a hacer daño vamos a poner a nuestro mago aqui eh nuestro montapuercos ya hizo algo de daño yo creo que seria bien poner tambien a nuestro querido bebe dragón para hacer daño y vamos a lanzar al barril de duendes y creo que con esto amigos con esto ya lo tenemos mas que asegurada la victoria y asi es como se gana con el mazo de golem la primer variacion bueno amigos pues ahora les voy a traer la segunda combinacion del mazo con golem que es un mazo que te cuesta 4.0 de elixir que estos masos estan un poco a veces pesados pero son se pueden utilizar asi que tenemos a la furia al golem espíritus de fuego bebe dragón tenemos a los bárbaros de elite que la mayoria de la gente ya en arena 7 ya los tiene tenemos tambien el ejército de esqueletos a valquiria y al mega esbirro cabe destacar amigos y compañeros que este mazo este tiene que el mazo pasado perdon lo podemos cambiar porque muchos diran Ariel no tengo la princesa como legendaria pero saben que amigos pueden cambiarla por espíritus de fuego o por cualquier otra cosa que proteja al golem de parte de atras con fuego asi que en esta ocasión vamos a lanzar a valquiria y a los bárbaros de elite que es una combinacion que me gusta porque casi la mayoria lanza sus sus mendigos vamos a aplicarle furia y asi es amigos vamos a aplicar furia porque esto es muy bueno cuando proteges a tus bárbaros de elite ya sea con las valquiria enfrente o con los fueguitos en la parte de atras llegan y hacen bastante daño asi que hay que esperar porque no nos ha salido el golem vamos a lanzar al mega esbirro y a nuestros esqueletitos este cuate ya se esta preparando con el elixir sabia que tenia algo planeado y es lo malo dejar llegar al esqueleto en esta parte es brutal porque la pura bomba te quita como mil la pura bomba te quita como mil asi que vamos a usar los espíritus de fuego para destruir a esa horda de esbirros que podia habernos hecho bastante daño todavía no nos ha salido la oportunidad de poder utilizar al golem pero aqui ha llegado amigos aqui ha llegado este cuate ya esta bastante preparado con el elixir oh sorpresa ya tiene dos para el elixir creo que vamos a enfrentarnos a alguien que en el tiempo extra va a tener mucho elixir ese es no puede ser tiene golem tiene golem tiene golem tiene golem tiene golem y va a lanzar descarga si pongo aqui mis esqueletos va a lanzar descarga tiene golem tiene golem vamos a lanzar a nuestros fueguitos que lo acompañen ah muy bien excelente les estoy diciendo que este mazo es bueno este mazo es bueno vamos a destruirle esa torre furia total furia total asi es estamos llegando y le hemos destruido hasta su recolector del elixir creo que le estamos haciendo bastante daño a esa torre le hemos hecho bastante daño asi que aqui hay que ponernos trucha y protegernos yo creo que me voy de este lado a proteger a esta torrecita y vamos a lanzar a los esqueletos para que se echen a esa calaca a esa calaca flaca amigos vamonos Ricky porque creo que podemos llegar y con nuestros bárbaros de elite y les digo este mazo es bueno con nuestros bárbaros de elite y furia total y hasta la vista baby eh y eso que tenias golem y eso que que parecia que me ibas a ganar tres tres golem in the house compa golem in the house y bueno amigos pues este es mi video esta es mi mi aportacion con el mazo de golem si te gusto el video dale like suscríbete y nos vemos la proxima